Hola papá, qué bonito, yo tengo una pregunta ¿Te están divirtiendo si o no? Me dice, amor Para todos los nuevos amigos de Durango esta noche Toda la gente de Durango La gente de Zacatecas Amigos, esta noche Y somos de fiesta aquí en Ciudad Para la raza de Guanajuato Saludos, honores A toda la gente de Guanajuato Saludos de Montenegro, bollones A la raza de Monterrey Amigos, amiguitos, amiguitos Estos sonidos aquí en Chicago, amigos Pero no podemos seguir sino antes Los amigos en el grupo Porque ustedes están bienvenidos como se merece esta noche Díganle el grupo nuevo Vamos a esto En la primera voz Se le da la bienvenida aquí en Ciudad Para el señor Oscar Iván Trevino, cuáles aplausos Hola chicos, amigos, amigos De Chicago Qué bendición de estar aquí con ustedes A ver, yo les escuché muy cariño ¿Cómo está mi raza mexicana de Chicago esta noche? Muchas gracias Oye, qué bendición de estar junto nuevamente Le paso a Dios, el milón de todos los muchachos Gracias por acompañarnos Esperemos que contigo que estemos juntos No lo pasemos en adelante Esta noche yo los quiero escuchar cantando, bailando, divirtiéndose Que no todos los días está en duelo aquí en Chicago Y no todos los días estamos con el público, con uno, con uno, mi gente Así que esta bien divertida debe partir de esta carne grande Están a 0, 0, 0, 0 en el gobernatorio Y si se ha pasado el cánter a nosotros Se llama Y si está Y si está Que no todos los días está en duelo aquí en Cuba Y si está Illinois Y si está Y si está La cara que me voy a dar el camino Cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido Por sentir que no me lo tengo Cuando estés conmigo, cuando estés conmigo Porque no sólo me he perdido Cuando Quien lleva su peca, su de mi alma y de mi vida De tus vidas, de tus sueños y de las ilusiones Que se olvida, tu sonrisa te vuelve a extrañar Ya no te voy a extrañar Y cuando estás bonito, cuando ya te hayas ido Y cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido ¡Suscríbete al canal!